Es histórico, esto es histórico. La condena está significando un alivio para quien se precie ser democrático y no pertenecer al bando de los genocidios o no intentar defender lo indefendible. Yo pienso que estos que están acá en el afiche son la contracara de Menéndez y fundamentalmente lo que más me lamento que la justicia llega cuando ya no están más ellos, ni siquiera la propia Susana que nos defendió. Entonces, esto de condenar un genocida tiene que ver directamente con la posibilidad de vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos que haya una población feliz, no que haya gente que piensa que a determinada economía le sobra a la gente, entonces hay que sacarla. Esta es la raíz, este es el argumento, el mismo argumento que de Menéndez es el que usaron en el siglo pasado o hace dos siglos para eliminar los pueblos originarios. Sobraban, no se los podía integrar, yo tengo que mandar. Esa figura de un genocida que está completamente convencido de lo que hace es lo que nosotros tenemos que luchar porque lo estamos viendo a diario que cómo se mantiene la indigencia, la precarización, ya sea laboral o no laboral, pero precarización al fin y que es todo un sistema de argumentación de estos señores para no conceder el reparto del pan. Así de sencillo. Y entendámoslo de una vez por todas. Esto es, miramos el pasado para encarar el futuro. Si no entendemos esto, todo lo que estamos haciendo está de más y no tiene que estar de más. Tiene que ser para mejorar nuestra convivencia. Pienso que es el piso de acuerdo como para que todos los argentinos alrededor de los derechos humanos podamos despegar como nación, como patria. Pensar de que aquí adentro están los colegios sintiendo la sentencia, presenciando este hecho histórico, a nosotros nos da mucha fuerza como para seguir adelante y la perspectiva de los argentinos será buena mientras se puedan respetar los derechos humanos sobre la base de memoria de la verdad y la justicia.